Five Nights at Freddy's, un juego indie que surgió en un lejano 2014 y que este año cumplirá 10 años, prácticamente una década. En este video analizaremos los mejores juegos de esta franquicia hasta llegar al mejor de todos. Empezando desde el peor hasta el mejor, pero esto desde mi propia perspectiva. FNAF Special Delivery, juego que fue amado por muchos y odiado por otros al final de su trayectoria. Actualmente el juego ya no existe en Android como en iOS, pero durante 5 años fue un juego que presentó algo interesante con la tecnología de realidad aumentada, y que se mostró al público como un juego invocador después de Help Wanted 1. Varias skins de personajes, recompensas y con un apartado artístico muy bueno. El problema que fue arruinando a Special Delivery fue la mala administración de Illumix, y pésimas decisiones como tal. Aunque el juego fue muy querido por la gente y por el propio Scott Cawthon, las malas optativas de Illumix lo terminaron enviando a la banca rota. Pero sin duda en lo personal, el juego se me hacía lento, con errores, muchos bugs, y con muchos problemas relacionados a la adquisición de animatrónicos en el juego. Five Nights at Freddy's 3 Este FNAF está dentro de mis favoritos, pero simplemente porque Springtrap es uno de mis personajes favoritos de la saga, y además la mística que este juego tiene me hace apreciarlo bastante. Pero eso no quita que es uno de los juegos menos favoritos de la crítica. Este juego fue un resultado apresurado debido al fandom de FNAF, que siempre acostumbra a ser pesado y exigente. Scott tenía muchas más ideas para hacer mejor este juego, pero por el tiempo y las exigencias de la comunidad, no le quedó de otra más que lanzar el juego que hoy conocemos y queremos. El problema es que este FNAF se convierte exclusivamente repetitivo y con una estrategia tan sencilla como mantener a Springtrap en las cámaras más alejadas, el juego se hace fácil para quienes logren entenderlo. Además de que las mecánicas de voltear izquierda y derecha para ver dos monitores no lo hace tan bueno como por ejemplo FNAF 2 o incluso el primer juego. En su momento la falta de otros animatrónicos fue un eje central de las críticas, pero se fue apaciguando conforme al desarrollo del lore. Más adelante en Help Wanted 1 veríamos un FNAF 3 como a Scott Cawthon le hubiera gustado lanzar, con animatrónicos Phantom mejor repartidos en el mapa, poder girar más a la derecha para ver el conducto por el cual Springtrap sale, entre otras cosas. FNAF World La verdad pienso que este juego estuvo muy, pero muy adelantado a su época, un juego que salió en el peor momento posible, justo cuando la cúspide del lore era el FNAF 4 y miles de dudas y teorías salieron a flote. Llega este juego totalmente extraño y que no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con la temática de sus juegos predecesores. El juego en lo personal se me hace entretenido y sus conceptos que presentó respecto a la historia apenas los estamos entendiendo, por eso digo que estaba adelantado a su época. Pero en general es un Five Nights at Freddy's que se pueda tomar en serio a veces sí y a veces no. Muy extraño, incomprensible y simplemente fue muy odiado en su salida, a tal punto que el propio Scott se sintió avergonzado y lo tuvo que retirar de Steam. Este juego realmente no era aburrido, tenía un gran apartado de banda sonora musical que muchos FNAF Tubers, incluyéndome, usamos para nuestros vídeos. Puedo etiquetar a FNAF World como el juego más infravalorado de la franquicia. UCN, la Ultimate Custom Night, la culminación de las noches customizadas, reúne prácticamente a todos los animatrónicos en una serie de mapas que son una amalgama de los demás juegos. Pero aunque tiene diálogos y escenas, extrañas. El juego se siente vacío de algún modo, los screamers son muy feos, también algunas animaciones. Aunque si quieres volverte un tryhard en Five Nights at Freddy's, este juego es el ideal. Five Nights at Freddy's 1, que podemos decir, este juego fue el inicio de todo, con una mecánica interesante para ese entonces con los juegos indies. Con una competencia feroz, como Slenderman, The Eight Pages o Undertale, por mencionar algunos. Five Nights at Freddy's, por sus mecánicas y por su intrigante historia para ese momento, se volvió un fenómeno mundial. La ambientación, los sustos y su misterio, se volvió un juego indie muy bueno. Five Nights at Freddy's 2 Lo puedo describir con tres palabras. Innovador, desafiante y entretenido. Five Nights at Freddy's 2 es un juego que renovó el concepto de su juego antecesor. Más animatrónicos, más mecánicas, más tensión, entre otras cosas. El simple hecho de no tener puertas y con una cámara que te obliga a levantar el monitor, lo hacía más desafiante, todavía más, mientras las noches avanzaban. Aunque podemos decir que el mero hecho de darle cuerda a Puppet inutilizaba muchas cámaras, ya que conforme la dificultad aumentaba, la caja de Puppet era prioridad. Este juego se destacó del resto por su peculiar jugabilidad. Un tycoon de una pizzería donde tú escoges qué comprar. Aunque fuera de ese aspecto, la historia oculta es bastante buena. El supuesto final de la saga tenía un momento muy bueno para concluir. Un nuevo personaje que saltó de los libros a los juegos, se confirmó teorías, como que la marioneta era la hija de Henry, se abrieron nuevas preguntas y misterios, entre otras cosas. El final es uno de los mejores de todos los juegos de FNAF. La narrativa y los diálogos están precisamente calibrados. Five Nights at Freddy's 4 El FNAF que logró dar miedo, realmente lo hizo. Este juego con un terror analógico y profundo, fue revolucionario cuando se lanzó después de FNAF 3. Aunque sea igual de repetitivo, por un momento en la historia se le catálogo como el Five Nights at Freddy's Impossible, ya que las noches de Fredbear y Nightmare eran casi imposibles con esa noche. Este juego cargó con la mayor cantidad de misterios y enigmas. Su historia jamás fue descifrada en su momento, hasta la salida del libro de Tales from the Pizzaplex, Ditofobia. Aquí entramos al podio de los cinco mejores. Sister Location Diría que es mi juego favorito de la saga. Y es que este juego es de una joya de Scott Cawthon. Los diálogos, la música, la historia, las cinemáticas, el terror, el único FNAF antes de Security Breach y Help Wanted, donde podíamos movernos por el mapa, obviamente limitado, pero era más interactivo. El miedo y los screamers son fantásticos. Sus finales y escenas secretas son arte, mi juego favorito de FNAF y uno de los mejores. Un juegazo. Help Wanted 1 Un juego que se puede disfrutar tanto en VR como sin VR. Un recuento de los juegos tradicionales de FNAF, a excepción de Sister Location y Pizzeria Simulator. Este juego sí que fue de lo mejor que Steel Wool nos dio. Un aura misteriosa, con un lore oculto complementado por Special Delivery. Con tan solo ver a Glitchtrap parado saludando, es algo aterrador. Las mecánicas divertidas, que también tenían su modo difícil, hizo que este juego fuera memorable. Security Breach, que podemos decir, prácticamente FNAF, con la tecnología de Unreal Engine, con mecánicas diferentes, un mapa gigantesco, gráficas impresionantes, historia interesante y con referencias a los juegos antiguos de la saga. Aunque el tráiler prometió más cosas que no se mostraron en el producto final, sí que este juego es sin duda una obra maestra de la franquicia. Aunque al principio el sistema de cámaras dejó mucho que desear, sí que fue un buen juego, entretenido e interesante. DLC Ruin Esta expansión de Security Breach implementó las cosas que la comunidad pidió en su juego base. Más terror, mejora en las cámaras y un mejor desarrollo de la historia. Este juego volvió a implementar un personaje visto por primera vez en los libros, así como lo hizo el sexto juego con Henry. La temática de dos realidades paralelas, relacionadas con otros juegos, es increíble. La jugabilidad mejoró, y aunque es más corto en duración que Security Breach, hizo las cosas muy bien. Help Wanted 2 Una palabra Juegazo Un juego increíble, mejorado gráficamente y optimizado para las consolas de nueva generación, este juego sin duda es increíble. Presenta más misterios sin resolver, una historia muchísimo más desarrollada que todos los juegos antecesores de Steel Wool. Nuevas mecánicas divertidas y entretenidas, buena implementación del lore, minijuegos mejor adaptados e interactivos. Además de que nos entregan pistas sobre un próximo juego, que viene siendo anunciando prácticamente desde hace un par de años. El juego más reciente y mejor de Steel Wool, la joya de la corona de los juegos de Five Nights at Freddy's. Es sin duda el mejor juego de la saga.